La inglesa Prent, 33 años en Bernal, Kinder desde los 3 años, cursos para adultos, exámenes internacionales, Prentles 645, teléfono 4251-7772, culturalprent.com, Gomería Corrientes SRL, de Marcelo de Valle, Corrientes 720, Quina Andrés Baranda Quilmes, teléfono 4254-9379, Gomería Corrientes, arrobaflash.com.ar, Grupo Gaona, Espacio Hogar, grandes marcas, pequeñas cuotas, 12 meses sin interés, en Cardoso Bernal, Avenida Los Quilmes 960, teléfono 4259-4172, y Cardoso Varela, Avenida Eva Perón 9805, teléfono 4274-6714, Helados Arte, riquísimos, artesanales, La mejor materia prima, calle 895, número 9342 Solano, teléfono 4212-1694, Mora Producciones, eventos musicales, vestí tu fiesta al mejor ritmo, llámanos al 4237-0452, o al 156156-5154. Panadería La Argentina, desde siempre en el corazón de Bernal, Belgrano Esquina Zapiola, tortas, panadería artesanal, sándwiches y todas las delicateses, 4251-3282. Mórica Suárez Serrano, psicopedagoga, acompañante terapéutico, terapeuta de estimulación temprana, capacitadora en prevención, teléfono 1561-56-5154. Rosalía Mato, operaciones inmobiliarias, Avenida 12 de Octubre, 2966, Quilmes Oeste, teléfono 4285-201. Decís, quiero pizza, decís, la torre de pizzas, Avenida Monteverde 149, teléfono 4210-5835, delivery sin cargo. Milo Sport, confección de indumentaria deportiva, comercial e industrial. Contactanos por Facebook, Milo Sport. Club Quilmes Oeste, 76 años marcando el camino con más de 30 actividades. Fútbol, básquet, tenis, deportes de contacto, pileta climatizada, restaurantes. Vicente López, 235, teléfono 4253-2150. Final Feister, ropa de guerreros, Muay Thai, boxeo, King Boxing y MMA. Entregas a todo el país. Llámanos al 1562-314882. Joyas, Joaquín, calidad y seriedad en el centro de Solano. Anillos, cadenas, pulseras y mucho más. Avenida 844, número 2566, teléfono 4271-2808. Zona Fitness, el mejor gimnasio de la zona sur. Beito Pisciconti y su gente, te esperan con 20 actividades saludables. En Hipólito y Rigoyen, 560 Quilmes Centro, teléfonos 4257-0948. Bueno, último bloque, Gancho y Cruz Radio TV, nos come el león. Vamos a ver primero los anuncios antes de dar otras informaciones, así nos queda fuera esto. Viernes, ahora 15 de mayo, Canal 7, 2330, en Catamarca, Super Welter, Juan Bonani, Carlos Chumbita. El sábado, en Teis Sport, Teis Sport a las 22, perdón, el mismo viernes, Teis Sport a las 22, disculpen, viernes, 22. Teis Sport, San Jorge de Santa Fe, Marcelo Cóceres, Mateo Verón, en Super Welter. Y también, por último, el 16 de mayo, el sábado, en Malvinas, Argentina, Buenos Aires, Adrián Chuque, Verón, en Welter, frente a Oscar Conejo Pérez, el Rosarino, también va Cristian Medina. Y el mismo sábado, a las 17, en la edición Golpe a Golpe, de Teis Sport, tendrán todo el resumen, con un reportaje a un servidor, por Axel Maidana, de todo lo que dejó la fiesta de la Upper Box, con la consagración de Sergio Maravilla Martínez. Así que, a las 17, en principio, está estipulado, ahí podrán verlo, de saco corbata a un servidor, en esta fiesta de Upper Box. Por otra parte, entonces, vamos con que, una información, Ranón y Prieto, Isidro Ranón y Prieto, el medio pesado paraguayo, radicado en Berazategui, y también, que pelea en Quilmes, clasificado mundialista, volverá a los rings, el sábado 30 de mayo, en el club proveniente de Quilmes, donde siempre vamos, seguramente vamos a estar ahí, entre un contendiente, que se conocerá en las próximas horas, la velada será televisada por Teis Sport. Y la otra es que, Cereste Peralta, peleará por el título mundial de Ana Laura Esteche, el superliviano de la AMB, en Río Grande, Tierra del Fuego, el 6 de junio. Vamos, para antes de ir cerrando, tenemos que el Canelo Álvarez, noqueó técnicamente en el tercer round, en un verdadero peleón, al estadounidense Jane Kirland, nocaut técnico en el tercero, tremendo, tremenda pelea, se la bancó Kirland, venía de una larga inactividad, pero el Canelo lo derribó tres veces, y lo pudo definir con un gancho lateral de derecha, fue tremendo, lo tiró, y el árbitro paró, paró la pelea. Y para poder concluir, tenemos lo que dejó el final de la velada de Sarmiento, en Chubut, en el que Soledad Matisse, la Rafaelina radicada en Chubut, entreleó justamente, campeona mundial, pluma de la AMB, sin defender su título, porque la Federación Argentina no consideró que su rival estuviese a su altura, 34 años, le ganó por puntos, en 8 asaltos, ampliamente a la boliviana radicada en Puerto Madryn, Lisbeth Crespo. Al principio, al final, se vio lo mejor de Itaca, de la cuñada de Omar Narváez, la mujer de Mario, hermana de Lucas Matisse, por supuesto, toda familia de buceadores, manejó muy bien la distancia, en el primer y segundo, se plantó de contra, después entró en un breve interregno, pero sin perder ninguno de los asaltos, ganándolo por menos distancia, y en el último round salió a definir con todo, y casi, casi, logra derribar. La ganó muy bien, y le esperan peleas más grandes a esta boxeadora, Soledad Matisse. Y en la misma velada, a la inside, a Luque Castillo, el Lumbriz, el cordobés, este, en Super Gallo, le ganó al injundioso sureño Diego Zañanco, por puntos, muy, muy ampliamente, lo tiró allá en el tercer round, pero bueno, le faltó potencia para poder definir. Y lo último que vamos a decir, es que hay que tener mucha atención, con un chico rionegrino, César Antín, un debutante del bolsón radicado en Trelew, que le ganó por knockout técnicamente, el tercer asalto, a Diego Viveros, de Ingeniero Huergo, radicado en General Roca. Tremendo boxeador este chico, es liviano, boxea y pega como el mejor. Todo el resto de la información que quieran tener, Gancho y Cross TV, y Gancho y Cross, la página web, como siempre. Así que, bueno, querido Rodrigo, gracias a vos, gracias a todos los oyentes, nos estamos viendo el viernes, con una nueva edición, en este caso, de Radio Fútbol Plus, y el domingo, 14.30, estaremos al aire, siguiendo Crucero del Norte, Defensa y Justicia. Gracias a todos, sean felices, chau. Desde la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, República Argentina, FR96.1, Es un club, es un club, acero en la radio.